Queda poquita batería, así que traje otra más, pero no la vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, me queda eso, una rayita ante la reserva, mejor le echa unas 5 lucas, 3, le voy a echar 5 lucas para llegar Música ¡Suscríbete al canal!